Así que terminando aquí la venta, tenemos una compra que le hicieron a Chamoy de Estados Unidos. ¿Quién? Ángel del Cielo. Angelito del Cielo de Canadá. Ella me compró 19 porciones. 19 porciones. Aquí están. Calidad. Uno ya le dimos a... No, 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 no. El que le dimos a un Sabino fue el de señor Carlos. Sí, mío, mío. Sí, pues. A ver. Ya ella me dio indicaciones a quién entregárselo. Bueno, entregárselo a los integrantes, dijo. A los integrantes. Podían creer que somos tan estrictos que no comimos nada. Dale, wey. Y una vez comamos porque ya nos vamos. Bueno, uno para... Para todos. Ah, muchas gracias. Hola, gracias. Gracias, Chami. ¿Quién las hizo? Uno para Tim. Tim, te veo sin ánimos. Adivate, mijo. Para el baby. Otro para Oti. May. May Oti. May Oti. Uno para Abby. May Abby. Les vamos a abrir. Ah, sí, está. Miren qué... El que les está por primero hacer la ración. El Chami. Uno para mi tía Anita. Ajá. Dale ahí uno a doña Elvira también. Y a la nena. Gracias. Karen si veo... Andrea. Karencita Luna. Tiano. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Andrea. Está allá en la oficina. Karen. Sí, y a su hija si quiere tomar. Y aquí lo voy a reponer los otros dos. Yo ve. Porque... Aquí el cabal abrió ella primero, mira. Ahora que... Ahí está. Ahí está. Ahí tiene que hacerlo. Sí, pa. Abriste tú. Ahí está. No era tu porción. Ahí está. Ahí está. Y para Nelson falta. Y yo para falta ahí. Ah, gracias. Lo que nosotros hicimos. Nos lo regalaron. Así, ¿no? Sí. Sonia. Ahí está. Sonia. Le van a regalar una Sonia también. Ahí está. Le van a regalar a los niños. Ok. Y uno para mí. Uno para vos. Y el resto es para tu abuela, creo. Sí. Uno de mi mamá. Tu abuela, tu mamá y todo. Oh, está bien. Entonces, ¿cuánto quedaron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cómo te tengo que reponer dos o ya los arrastras? No, no, no se agarró. Va, te tengo... Nueve te quedaron. No te he dado bien. Y no, aquí lo pusiste. No, ahí lo pusiste yo. Ahí va. No, ahí pusiste yo. Ah, bueno. Entonces, así estamos. Gracias. Gracias por colaborar, ¿verdad? Y bendiciones y un fuerte abrazo para todos, ¿verdad? Y para ella también. Está bien. Gracias, gracias. Bueno, bueno. Entonces... Ya toca a la Andrea, ¿verdad? Mira la boca. Vamos a seguir aquí. Nosotros por acá continuamos. Estoy muy agradecido ahí, ¿verdad? Con Angelito del Cielo, ¿verdad? Que me brindó el apoyo, ¿verdad? De comprar 19 porciones. Y pues ella me indicó, ¿verdad? Que le diera una porción a mi abuela. De la Nacha. Uno a mi mamá también. Uno al abuelo. Gracias, hermano. Gracias. Y otro es de mi tío chico, pero él no está, ¿verdad? No, no, no. La mamá se la guarda y cuando venga se lo entrega a usted. Gracias. Y también me dijo que le diera a los niños también, ¿verdad? ¿Dónde están los niños? Alan. Alan. Hola, yo. Oiga, vení. Vení, niño. Vení, tío. Alan, vení. ¿No querés garnacha? ¿Querés garnacha? Sí, y ella me dijo que lo repartiera aquí con los niños, ¿verdad? Y me dice que casi quiera un poquito cada uno, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Me dice que como decimos nosotros, con un dulce, pues los niños se alegran bastante, ¿verdad? Voy para acá, hijo. Agradecerle por el apoyo, ¿verdad? ¿Dónde está? Es una ayuda que nos ha brindado a nosotros, ¿verdad? Sí. Y a todos, gracias por el cariño que le tienen a mi familia también, ¿verdad? A mi mamá, a mis abuelos. Sí, así es. Sí. Gracias a Dios que ustedes están luchando. Dios que les saluda más para adelante. Vení, tío. ¿Vení? ¿Le vamos a dar uno al Boica? Voy a Boica. Boica. Decir gracias, Angelito del Cielo. Gracias, Angelito del Cielo. Eso. ¿Aquí? Sí. No, no. Al... Gracias, tío. Ahí. Tal vez ahí... El Boica tal vez le da un poco al... Al... Al Alan. Ají. Que no alcanzó. Al Alan. Entonces, gracias, ¿verdad? Sí, gracias. Por el apoyo. Te para... Al Alan. Gracias. Gracias. Bueno, muchachos. Ya creo que hemos terminado la venta y pues ha sido todo un éxito. Solo que les pido disculpas a las personas que mandaron con Oti. La verdad que tuvimos un pequeño incidente aquí en la cocina y pues la verdad que no nos alcanzaron. Pero el día miércoles estaremos haciendo la otra venta para poder reponer esa cantidad de plato. Más que todo, una suscriptora va a quedar pendiente, va Oti. Sí, pero... Si se puede vender más, hay más. Si se puede vender más, pues hay más va. Entonces, disculpen por eso. Vamos a recaudar los fondos. Muchachos, definen una tesorera aquí quien va a tener el dinero. Lo metemos a la cuenta de Tim. ¡Ay! ¡A la cuenta de Nelson! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¿A la cuenta de quién, muchachos? A la cuenta de uno, dos y... ¿De la AVI? ¡Votación! ¡Votación, pues! ¡Votación, así lo vamos a hacer! ¡Votación! ¡Votación! En primer lugar, Oti. Y Yocelyn. La de Andrea. Solo tres puestos. El Tim vamos a poner. ¡Va, pues! De por vos, acuerdos. Cuenta a quién dejamos el dinero. ¿A quién? ¿Vos estás en la Oti, Tim? En la Oti. ¡Pura lata! ¿A la cuenta de quién? De la Oti. ¡Ay, mi corazón! ¿A la cuenta de quién? De la Oti. ¡Ay, no! Sí, ya quedó la Oti. ¡Y uno, muchachos! ¡Sí! ¡No hay siquiera uno! ¡No, yo no me quedo a hacer cargo! La Oti. ¡La Oti! ¡Votación! ¡Y un patín! Por lástima, le voy a dar uno a Tim. ¡Ay! Siempre gana la Oti. Ganó la Oti. El dinero es para lo cargar la Oti. Bueno. Entonces, vamos a recaudar los fondos el día de hoy de la venta. Voy a comprar un cochito. Bin recaudó 252 quetzales. Bin recaudó 252. ¡Uy, chica, muchachos! Ahí estamos. Ese dinero ahorita lo va a traer. Viene en camino. Bin recaudó 228, ¿verdad? 228. ¿Tin? ¿Dónde está el dinero, Tim? Ahí está ahí. Para la tesorera, cuéntalo. Ahí está, eh... Chamoy. Chamoy recaudó en total 352, ¿verdad? Pero no ha... Ya, papá, de eso. ¿Ya tenés, cabal? Sí, cabal. Chamoy recaudó 352, pero hay 232 pendientes que no lo ha retirado, ¿verdad, chamoy? Sí, eso me lo he, cabal. Chico, lo que hay entonces hay que ponerlo ahí. Ahí está, ahí está. Yo solo pienso que tengo 120. Aquí lo tengo pendiente, ¿quién? Aquí ya, esta es la tabla gráfica. Vamos a ver en el baño, a ver quién. Sí. Va, 120, pendiente, 132. 232. Sí. Contable, si falta la oti, le cae la chibola. No, pero ahorita no. ¿Y ahorita estás contando? O sea que ahorita... Si no está cabal, ahí sin responsables uno. Bueno, logró vender 336.48. 348 vendiste. ¿Por qué? Ese plato que no sabes quién se lo comiste. ¿Tú te lo comiste? No, yo no comí nada. Doña Elvira te había pagado uno. No, yo, todos mis platos están cabales y tengo piste de mano. Pero vamos a poner 200. Va de 12 cabal, casual. Sí, 12 cabal. Pero ese no, de verdad yo no lo vendí. ¿Y tú cómo apareció? A ver, pero apareció 200. Pero aguardalo, porque siempre, después del rato te vas a acordar. Yo no sé cómo apareció. 248. Yo no vendí de más, yo solo 28 platos. Porque incluso no puede entregar si no es para decir que alguien le ha dado. ¿Para eso te vendí de más? 348. ¿Y si yo te dé de más, por qué tanto te disto? Pero quiero preguntarle a dónde se está cabal ahí. Hoy no, ¿verdad? Hoy no. No hay falta. No hay falta. ¿Garrafón está de todos los garrafones? Sí. 248. Ahí estaba. Aquí está, pero me voy a entregar. 348. ¡Pureje mija! 105. Entonces los bolsos todavía tenemos. 10, 10, 10, 10, 10. Sí, 10, 10, 10. Ahí está. Ahí está. ¿Quién está ahí? ¿Está cabal o va de más? Faltan 6. Sí, va de más. Ahí está es el mío. ¿Ajúra hay 4? Katy 348 100, 200, 300, 10, 20, 30, 40, 45 y 3 palomas yo vendí aquí son 180 aquí van 24 y 24 lo vamos a multar por no haber hecho la cuenta y ahí lo voy a poner mañana 180 más 24 más 24, 228 lo voy a poner en serio ahorita que termine voy a tener mi guetera si lo voy a poner aquí 228 vendí 28 quetzales no solo pone pe pendiente Oti pe de peje lagarto la Oti con su propio dinero la Oti denmele un aplauso a la Oti vendió 597 un aplauso 597 ahí está Andrea pero aquí solo no no sé a decir por qué no no pero le voy a hacer 240 no te falta la Oti que cuente lo que yo tengo aquí que vendí y no hemos retirado el dinero 132 132 ahí está bueno pues Andrea 240 100, 200, 20, 30, 40 240 ahí vamos a dejar a Abigail la Andrade que comió uno la Abigail que no ajustó su dispuesto se lo cobré de una vez aquí nadie comió el que boté el que boté sí lo boté ella botó uno ella botó uno y por eso se lo cuidaron entonces lo boté ¿cómo está la Abigail? la Abigail ahí está yo vendí 22 platos 264 ahí va mija ahorita faltaba una ficha sí falta 100 150 una calculadora 200 no tiene carga 64 1050 sumame los dos sumame sí cabal cabal dice ya está está cabal sí 228 228 228 más 252 es de la ajálica ya está 352 igual contarlo 300 es de la ajálica más 3 ajálica no le apuntó sí no se te estoy diciendo es la que vendió una bastante ahí está ahí está ¿cuánto vendiste? 352 nos quedamos ¿verdad Katy? más 348 más 3 48 más 228 más 597 más 240 casi más 264 ¿cuánto salió? más 300 más 300 300 2,809 muchos aplausos para nosotros para una persona ese es el boleto de una persona ¿a quién se lo damos? ¿a quién se lo damos? a una rifa ¿a quién le toca primero? a mi pueblo ay Diosito que sea yo mejor reunámoslo todo sí mucha mejor reunir pero imagínense ya es lo de un vuelo de idea ahorita te vas a tomar un cochito y lo metes todo ahora te lo roban para mañana tienes que tener todo este dinero incluyendo el mío y el holding y todo y los tuyos yo no debo nada yo todo 2,809 me debes para mí una vez ahorita va pero la otra muchacha aquí hay que sacar el capital hay que dejar mil quetzales de capital siempre pero entonces tenemos que dejar cuánto vamos a invertir porque vamos a romper el cuento vamos a sacar el cuento ah sí saca de una vez entonces así estamos gracias a toda la gente y pues gracias a los suscriptores que nos han colaborado yo pienso de que hicimos un buen trabajo verdad como le digo quedaron unas garnachas pendientes todavía pero igual vamos a mandarle fotos a las suscriptoras pienso yo de que se están entregando las cosas Dios los bendiga y nos vemos en una próxima adiós con 10 dólares ustedes podrían comprar ¿cuánto? con 10 dólares son 75 voy a 75 digo yo porque si alguien nos quiere colaborar nos puede mandar por cell también como 6 6 6 6 6 y un pulchito si alguien nos quiere colaborar pues está bien esto es un chau o sea que vamos bien hay que tirarle cuando sea la feria hay que reunir como 10 mil que se les ayude en la feria hay que preparar todo en la casa ¿y si caemos a vender chelas hay que vender chelas también como se vende preparada pero ese dinero es mal habido no pero ellos son de la vida lenta y eso es lo que es que les vas a poner ellos van a comprar yo no tengo la culpa de que me coge no ¿vos vas a desarmar? a mí no me entiendo nosotros no tenemos la culpa que les guste nosotros lo que queremos es vender vendemos allí en el garage podemos hacer baile vendemos chelas vendemos garnachas elotes vendemos crepas crepas ¿qué más? crepas crepas ajá bueno bueno nos vemos en una próxima gracias a todos un beso chau 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 chau